No cabe duda que el coronavirus nos ha cambiado la manera de ver la vida. Esta pandemia no conoce de clases sociales, sexo, ni tampoco de la edad de las personas. Por eso, te presentamos los famosos que se contagiaron del COVID-19 durante esta pandemia. Una de las parejas más queridas y sólidas de Hollywood, Tom Hans y Rita Wilson, confirmaron que tenían coronavirus el pasado 11 de marzo durante su visita a Australia. Al momento, ambos ya cumplieron su cuarentena y se encuentran totalmente recuperados. El cantante de ópera Plácido Domingo dio positivo luego de presentar los síntomas de tos y fiebre. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el español de 79 años dijo que él y su familia están individualmente aislados por todo el tiempo que se considere necesario médicamente. Una de las que causó revuelo fue la actriz mexicana Camila Zodi, quien después de convivir con un amigo que resultó positivo, ella también fue contagiada. Pero a pesar del encierro, aprovechó su tiempo en participar en una iniciativa para leer cuentos infantiles en una transmisión en vivo, a fin de obtener fondos para beneficiar a niños vulnerables. La cantante estadounidense Pink, de 40 años, ha sido de las últimas en contar que ha sufrido la enfermedad. La artista dio positivo junto a su hijo, Jameson, de 3 años de edad, pero tras un par de semanas se han repetido los test y han salido negativos. Por ello, ha contado que también ha decidido donar medio millón de dólares a un fondo para emergencias de un hospital de Filadelfia en el que su madre trabajó durante 18 años. A finales de marzo, la Casa Real Británica dio a conocer que el príncipe Carlos de Inglaterra, de 71 años, había dado positivo a esta prueba. El hijo mayor de Isabel II se encuentra bien, aunque ha manifestado síntomas suaves, por lo cual sigue trabajando desde su casa. En el deporte no ha sido la excepción. El basquetbolista Donovan Mischel anunció que contrajo la enfermedad después de que algunos de sus compañeros del deporte resultaran infectados. Pero la lista de famosos infectados es larga. Tal es el caso de Jackie Bracamontes, Dana García, Patricio Borghetti y su esposa Odalis García, David Bryan, tecladista de Bon Jovi, el famoso actor de Fasen Furios y Driselva, por mencionar algunos. Pero la muerte no ha dejado atrás artistas que debido a complicaciones médicas ha provocado el fallecimiento de ellos, entre los que podemos mencionar, Lorenzo Sáenz, expresidente del Real Madrid, murió a los 76 años de edad, víctima del coronavirus. Lucía Bosé, la actriz italiana y madre del cantante Miguel Bosé, murió a los 89 años al no poder superar el coronavirus. Estos fueron los famosos que se contagiaron y fallecieron del COVID-19 durante esta pandemia. Dinos cuál te conmocionó más y por qué. No olvides compartir este video. Yo soy Johnny Mata. Hasta la próxima.